Un camionero perdió la vida esta mañana tras caer el vehículo en el que viajaba por un desnivel en el lugar de Castiñeira en el municipio de Vilariño de Conso. El 112 Galicia recibió el aviso de lo sucedido en torno a las 10 y media de la mañana. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de ursencias sanitarias de la Guardia Civil y de la Protección Civil de Vilariño de Conso que no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor. Se investigan las causas del accidente y por qué se produjo la salida de vía.